bueno vamos a ver una canción súper súper chévere la canción de gladiado la vamos a ver en guitarra en tablatura y está súper guapo o sea está genial así que compartan este vídeo para que todos tengan la oportunidad de aprender este maravilloso instrumento como es la guitarra acuérdense de dar muchos colores sencillitos muchos me gusta y también si de pronto no entendieron algo me comentan aquí abajo en los comentarios o si les gustó también me dicen me gustó o no me gustó como quieran pero entonces ahí lo espero en los comentarios así que bueno que esperamos pues empecemos con la clase hay otra cosa si alguno quiere clases personalizadas conmigo simplemente me pueden escribir aquí a mi correo electrónico clasmilsimulano arroba gmail.com y nos ponemos de acuerdo así que bueno que esperamos pues empecemos con la clase y Bueno, lo primero que vamos a hacer para tocar esta tablatura vamos a pisar aquí en el segundo traste con el dedo 1 o sea, con el dedo índice vamos a tocar en la segunda cuerda segundo traste para hacer ese dedo sostenido vamos a hacer este acá con este dedo medio vamos a tocar la primera cuerda en el mismo segundo traste vamos a hacer aquí y aquí siempre en la mano derecha vamos a estar alternando dedo índice y medio o sea, vamos a hacer ¿sí? y con el dedo chiquito o sea, el dedo meñique nos vamos a ir para el quinto traste primera cuerda entonces vamos a hacer vamos a hacer esto y vamos a hacer un si menor en el segundo traste ahí está la forma en que se hace ahí está el acorde entonces está acá en el segundo traste posición de la menor y hacemos esto o sea, vamos a hacer esto tomamos acá así como lo queramos entonces vamos y vamos a hacer desde la primera segunda, tercera y nos devolvemos hasta la segunda o sea, vamos a hacer o sea, luego vamos a hacer un la que es en la tercera cuerda segundo traste y sale aquí con el dedo medio y luego nos vamos para esa misma cuerda o sea, la tercera primer traste parece que es sol sostenido así entonces vamos a hacer cuando hacemos este sol hacemos un mi mayor mejor entonces vamos a hacer y hacemos acá y hacemos un mi mayor o sea, hacemos el la en la tercera cuerda segundo traste y luego para hacer aquí después de hacer este la solo vamos a hacer un mi mayor que ahí está el acorde lo hacemos así y hacemos lo mismo entonces vamos a hacer solamente dos veces entonces vamos así y luego dos veces aquí la primera cuerda la tocamos con el dedo anular de la mano derecha y luego hacemos la segunda cuerda al aire y luego hacemos la segunda cuerda al aire luego pisamos esa misma segunda cuerda en el segundo traste para hacer ese dos sostenido y luego la primera cuerda al aire y aquí lo que hacemos es un fa sostenido fa sostenido menor entonces vamos a hacer acá y luego y luego o sea, hacemos de acá de la primera a la tercera y llegamos hasta la segunda hasta ahí y luego sigue hacemos este sol sostenido y para hacer la siguiente nota vamos a hacer un re mayor así o sea ahí entonces vamos a hacer hasta ahí hacemos y luego repetimos otra vez lo mismo al principio tenemos el si menor aquí y aquí hacemos el final y el fa sostenido menor y listo eso es todo bueno aquí finalizamos este tutorial espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado y sobre todo que lo hayan entendido así que compartan este video y si no entendieron algo comentenme aquí abajo en los comentarios o si tienen alguna sugerencia para que les enseñe otra canción me lo dicen aquí en los comentarios así que bueno me despido y chao y y